Sabes amor, que si te busco es porque creo que te encontraré Que si te espero es porque solo tu calmas mi sed Que si no ven mis ojos aún así te quiero ver Y tus palabras me dicen, sé que te voy a tener Sabes amor, que tu camino bastará para hacerme feliz Que tu verdad me hace limpio de principio a fin Y que tu vida es la luz que me hace vivir Y tus palabras me dicen, que aún no es tarde para encontrar Tal vez un nuevo amor Que entre mi vida y la llene con su calor Que entre mi vida y le ponga nueva pasión Me traiga nueva canción Yo quiero un nuevo amor que me llene Y que me dé de su amor Sabes amor, que si te busco es porque creo que te encontraré Que si te espero es porque solo tu calmas mi sed Y si no ven mis ojos aún así te quiero ver Y tus palabras me dicen, que aún no es tarde para empezar Con este nuevo amor Que entre mi vida y la llena con su calor Tomó mi vida y le puso nueva pasión Me trajo nueva canción Yo tengo un nuevo amor que me llena Y que me da de su amor Tu nuevo amor que me da pasión Dame tu amor amor y enciende el fuego Que hay en mi alma Tu nuevo amor que me da pasión Tu nuevo amor se presenta Mi vida me dio su amor Y está sanando mi corazón Tu nuevo amor que me da pasión Tu mi camino, tu mi verdad Tu eres la vida que trae mi libertad Y de nuevo Solo para ti mi amor Tu nuevo amor que me da pasión Tu eres el fuego que quema También el agua que calma mi sed Tu nuevo amor que me da pasión Amado mío, Jesús Mi gran amor Mi gran amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.